El regreso fue inevitable, la historia aún vive. La historia aún vive. Desde la primogénita del continente, se presenta El Portugués. Bienvenidos a Extreme Season 2, Richard Ramírez, José Casadez y José González. ¡Suscríbete al canal! Esta vez escuchan, esta vez escuchan El tridente más potente de la música electrónica En altas revoluciones musicales Y por Están escuchando El tridente más potente de la música En la voz de Génesis Rodríguez Estoy llorando en mi habitación José Casariego y José González Por Richard Ramírez, el de la W Extrins, sesión 12 Está sonando lo más bacano al oriente del país Extrins, sesión 12 Noob, Skywalkar, back it Se interromina en la Unión El Porto El Porto Excesión 12 Pecha Ramírez, José Casariego y José Gonzalo El Porto de las Niñas Fresas Excesión 12 Demostramos lo que tenemos Y aplastamos cuando queremos El Porto El Porto de las Niñas Fresas Excesión 12 Excesión 12 El Porto de las Niñas Fresas Excesión 12 El Porto de las Niñas Fresas El Porto de las Niñas Fresas Pecha Ramírez, José Casariego y José Gonzalo Los demás se callan El Porto de las Niñas Fresas 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 Excesión 12 El Porto de las Niñas Fresas El Porto de las Niñas Fresas Excesión 12 El Porto de las Niñas Fresas Eseño El Porto de la Quecha Excesión 12 El Porto de las Niñas Fresas Excesión 12 Y... Coro Estupendición 2 Richard Ramírez, el de la mujer José Casadino José Gonzalo Estupendición 2 Estupendición 2 Bienvenidos a Estupendición 2 Richard Ramírez, José Casadino y José Gonzalo El cliente más potente de la música electrónica Estupendición 2 Y... Coro Y... Coro Y... Coro Y... 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 Ensella tu cariño y coronalo con luz de primavera Extensación 12 Extensación 12 Extensación 12 Extensación 12 Richard Ramirez, José Casadillo y José González El tridente más potente de la música electrónica El Porto Extensación 12 Extensación 12 Extensación 12 Extensación 12 Aplastando y atropellando duro a la competencia El Porto Extensación 12 Extensación 12 ¡Suscríbete al canal!